A esto, la Ministra de la Salud, Kelly Portolatino, estuvo en el hospital ya mencionado. Ahí tenemos en imágenes, amigos televidentes, la presencia de la Ministra de esta importante cartera en la cual llegó a inaugurar o a dar ambulancias, como si nada hubiese pasado. Frente a esto, el hospital ha solicitado una reunión inmediata con la encargada de esta cartera de salud para que sean atendidos sus reclamos. Es el colmo, en realidad, de que la Ministra no haya, o no se haya reunido con estas personas, con los pacientes, con los encargados del hospital, que están pidiendo, pues, obviamente, mejor atención, están pidiendo también el aumento de sus sueldos. Y vamos, señor director, a tener las declaraciones de la Ministra de la Salud, Kelly Portolatino. Lo tenemos. Lo tenemos. Ahora entiendo por qué no está el gobernador regional en estos momentos. Es lamentable la ausencia del ingeniero Henry Borja. La falta de capacidad técnica que no ha podido solucionar estas grandes brechas con tanto canon, con tanto presupuesto para las diferentes partidas en esta región tan hermosa y rica a la vez. Pero, lamentablemente, ni siquiera, como congresista, ha tomado a bien pedir apoyo, y mucho menos como Ministra de Salud. A la justa tiene poco tiempo el director regional y está dando todos esfuerzos. Espero, señor, que Henry Borja escuche la solicitud, los requerimientos que está haciendo. Porque no podemos permitir desde el Ministerio de Salud tanta injusticia laboral, tanto maltrato a todos los hermanos de salud que más de siete meses vienen padeciendo. Recién se está tomando la solución, pero no prefirieron esperar hasta fines de año prácticamente para que tomen esta decisión. ¿Ya lo escucharon? La Ministra de Salud, Kelly Porto, latino, arremetiendo contra la gestión del gobernador de la región de Anca. Si frente a esto también ha traído mucha cola, en realidad. Es decir, viene para rato y sin duda mañana nuestra central de informaciones a cargo de nuestro compañero Raúl Barbarán estará brindándonos más detalles en torno a la visita de la Ministra de Salud a este nosocomio, ¿no? Al hospital Víctor Ramos Guardia, que en primera instancia, minutos antes de la llegada de la titular del sector salud, están manifestando, estaban anunciando una posible huelga y frente a esto llegó la Ministra, exhortó al gobernador. Vamos a ver qué es lo que se da más adelante, pero ojo con este comunicado, amigos, porque la Dirección Ejecutiva del Hospital Regional ha solicitado a la Ministra de Salud, Kelly Roxana Portolantino Ábalos, respecto al nosocomio ya mencionado hace instantes, de que tenga una reunión con los encargados de la salud, es en síntesis en realidad, para poder abordar el tema de los sueldos. Tiene para rato esta situación, vale la redundancia entre la Ministra de la Salud, el Gobernador Regional de la región de Ancals, los profesionales de la salud solamente están pidiendo solucionar las demandas en torno a su sueldo y que van a, obviamente, a paralizar sus labores por 48 horas. No solamente los profesionales de la salud se ven afectados, sino también los pacientes que se atienden en este importante nosocomio. Vamos a ver qué es lo que vendrá más adelante.